ah yo no le está subiendo a la araña no cree mira a ver mira hay una araña tiene la araña mira la araña tío me toques atrás tiene la araña tío jano sáquese la araña que tiene atrás tío jano tiene una araña tío jano sáquese la araña mira a ver tiene una araña ya corto tiene una araña atrás como vas a dar cuenta en la mea araña tío tiene la mea araña ya pues corte esa viejas mira aquí mira las otras están trabajando solo tío saque la araña ya corta anda a ir a la mea araña mira a ver a ver tiene la mea araña corta maman ya ah ma oye ya pues si nos estamos huyando ya ya está subiendo por el cuello le está subiendo ¡Está tu mismo! ¡Esto es la arañita! ¡No me creen yo! Menos mal que no va a hacer nada ¡No me creen yo! ¡No me creen yo! ¡No me creen yo! ¡Tío! ¡No me creen yo! ¿Pero qué sabía? ¿Qué sabía que él le tenía miedo? ¡No déjate! ¡Ya! ¡No les chedan! ¡Sal! ¡No! ¡No te cuengan yo! ¡Y yo yo di fini ! ¡Yo yo di mí tu! ¡No te cuen reaction! ¡Mario! ¡Eh, cariño! ¡Pre Report! ¡